Guadabil del Gallito Muñoz, más grande a los deportistas de Antioquia para la punta, en la segunda se queda es Santander, como era solo un dos al 28, la tercera volución, hasta uno el último carante, ahora segundo a Caña, Issa Granada, en la soclea para la tesea, en la cuarta a los 3 que viene el número 9, el único rego de Antioquia.